¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Por favor, ya, ya, ya Correle ¿Cuánto falta? Muy buena gente, aquí La segunda parte De Fight Night of Freddy Plus No sé si lo dije bien Se me da muy mal decir cosas en inglés Pero bueno, he visto Algunos comentarios que quieren el link La verdad, no sé No me acuerdo dónde lo conseguí Así que mejor a mí me lo pidan Porque no sé dónde lo conseguí Y aparte, si pongo el link Esta YouTube se enojará conmigo Así que no me pidan el link Este usuario que se llama Le diríamos creste Porque ese nombre tan largo Dice que ponga 1987 Que sale una sorpresa Ok, ahorita Ya al final del video Lo colocamos Y por último Me gustaría agradecer A Ronnie Obviamente quiere aparecer En el El Pues llamada El canal O Su mensaje Más bien Su comentario Perdón Quiero agradecerle a él Porque he visto Que él me sigue apoyando De cover Rizna Creo que hasta Mister Rizna Y Rizna Cardinal Si ves esto Muchas gracias En serio Veo que siempre comentas Todos mis videos Todos, todos, todos Y a veces te tardas Pero siempre lo comentas Así que Muchas gracias Ok Antes de empezar el video Amigos No olviden Unirse a mi canal Discord Ahí hablo con la gente Platico de sus cosas De mis cosas De lo que voy a estar haciendo A veces A veces me enojo Y me voy Bien ardido de ahí Pero Se me baja Y Síganme en mi Twitter Que ya no es Twitter Es Es Sin nada más que decir Comencemos con el video Ok, ok, ok Uy Cierra Cambién me rompió la cámara Ay, me asusté Ok, 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 ok Uff Ahora sí, banda ¿Dónde lo dejamos? No sé por qué Chistado Se me perdió mi partida No sé si está mal Diseñado esta parte O algo hice yo Para borrar mi partida Así que Continuamos ¿Dónde lo dejamos? Ahora Investigué Cómo evitar a Freddy Ya lo Obviamente ya lo vieron No sé si puse aparte Y resulta Y resalta Que debemos Escuchar su risa Más que nada Ya cuando están En el lado De la Fuente de batería Creo Ya su última Risa Se escucha Muy cercana Obviamente Y tienes que usar Odífonos Para escucharla Y ahí No necesitar La puerta Básicamente Yo nomás tenía miedo De Freddy Porque También de los demás Pero más de Freddy Porque la verdad No sabía Cómo se manejaba Solamente me pasó Esto Y Nos vamos Ahí Ok Cuarta noche Y ahora Sabemos Cómo evitar A Freddy Es lo Más bueno Y ahorita Ahorita De seguro Los animatrónicos Van a estar Bien Pinchos acelerados No sé Si No contestaba O Motear la llamada O qué pedo Ya se movió Aquí Vamos a poner Aquí No Lo escucha raro Pero bueno Chichica Siempre se Desaparece Poppet Hostia Ya está calado Madres Ok 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 Ay 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 Good luck Y no escuché nada Dios Ya está aquí En la pinche En los baños Ok 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 Me está estorbando Mi tecladito De gamer 4K 80 Píxeles Dios Hasta aquí Dios No 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 Caínse 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 Que 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 Uy Ah Tierra Ojalá que no se está A mi celular Tengo que bajarle El El Sonido Bicellular Ya está aquí ¿No? No Punta Quién está Me vale madre Ok, está aquí Me está preocupando el hecho de que nos ¡Ay, hijo de tu pecho! Ok, ok Ya está cerrado A su casa, a su casa, a su casa Vete a su casa Ok El simple hecho de que lo puede escuchar en la cocina Eso me calma demasiado Cambio, obviamente Se rió otra vez, se supone que Sí Hay que escuchar el último Ok, 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 ok ¡Cierra, cierra! Ahí está, ahí está Dios, Dios, santo Dios, Dios, santo No me dejes desamparado ¡Ay! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Espérate, estoy ¿Por qué? ¿Por qué se ha vio tan brusco? Ok Ok, ok, ok No sé Cierrala aquí Ok No gira como yo Pero es que gira Cuando le da su Ok Está en su Es su Es su cocinita Está cocinando Está cocinando Está cocinando Está cocinando Está cocinando Ok, está cerquita Ya sé Ya sé ¿Cómo es? Ok No está tan cerca Ok, ok Ok, ahora ya está cerca Ok, está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Muérete Muérete Su casa Cochino Ok, ya se le goó No sé Ciérrale 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 Ah Ahí Ahí viene Fonzi ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ah Por favor Por favor Ya 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 Correle ¿Cuánto falta? No 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 ¿Cómo fue? Se me fue tan rápido la luz ¿Cuánto tenía? Según yo tenía 10% ¿Cómo se me fue de golpe? Tenía yo 10% Dios santo No puede ser No puede ser Dios Sin la 4 Ya me la estaba piscando Imagínense la 5 Ok Noche 5 No manches No puede ser Tengo que voy a dejar Este video Hasta la noche 5 El chill No quiero ni jugar La 6 Ni la 7 Pero tengo que jugarlo Porque luego se me muerda La partida Pero tampoco quiero jugarlo Ya se movió la chica Hija de su madre Espérate que sea la 1 Espérate Espérate Cochina ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Madre Estoy viendo el futuro Me vio Escuché mi futuro En esa llamada Ya se movió el puerco Ok No importa No importa No vamos a fijarnos A la cámara Ya cuando escuchemos A Freddy más cerca Más o menos Por el El ¿Cómo se dice? En la cocina Exactamente ahí O sea O sea ¿Por qué no pueden gastar En una pinche batería Más normal? O sea Nada le cuesta O sea Le cuesta más Remover un pinche cuerpo Que Compré una batería buena Oye EN la Fuerte Fuerte Huelve Cinchino Sabía porque ya no estaba chica ahí ¡Ay! No sé si tengo que cerrar esto ya No ¿Por así? Dios No sé cuánto tiempo eso Si no me dijo No me dijeron cuánto tiempo Tengo que dejar a Freddy Que se vaya ¡Ay! Son las dos de la mañana Y no he dormido nada ¿Por qué no baja? 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 Son las dos de la mañana Y no he dormido nada Para su pinche madre ¿Por qué no baja? Ya apenas lo vi Bueno, por lo menos me regresa aquí No tengo que hacer todas mis bomberías ¡Ay no! Tengo que bajar esto Ok, cállate No, ahorita cupo con... ¡Ay! Mi celular ¡Cállate! ¡Ay no puedo entrar a mi celular! Estoy bien nervioso todavía Son las dos de la mañana Digo, son las doce de la mañana Ok, ok Pum Ok, ya se movió Uno Dos Ok, ok, ok Ok, ajá Ajá Ok Otra risa más Y va a estar por el... Ya está aquí Ajá Aquí, cierre ¡Ay! Esa pinche chica ¡Ya se fue! ¡Ay! Hijo de este pinche battle ¡Hijo de este pinche battle! ¡Oye! Esto está muy mal hecho No me dejan hacer nada Ok, ok Ok, ok Ok, 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 ok Hago una... Una mínima pausita Para que no se me haga un desmadre No se me haga un desmadre Cierra Ok, ok, ok Chica ¿Quién sabe? Andan seguro haciéndose sus pasteles Para estar más gorda Ok, 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 ok Más que nada El que está más... ¿Cómo se llama? Muy violento Es... Es... Es Bonnie No sé por qué Pero es más violento Aquí ¡Dama de fechón! ¡Ya hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! Están haciendo porquería aquí ¡Dama de fechón! ¡Dama de fechón! Ok, ok, ok Son las 3 de la mañana Y todavía no he subido nada Chica está feliz en su Ahí acosándome desde lejito Yo estoy también feliz por eso Ok, ok Cierra Puerco Está padre, pinche chica Otra madre No puedo abrir esa puerta Me estoy consumiendo todo Mi batería Y tengo que hacerlo Para ver a pinche poti Nunca se mueve el bobo Ok Ay, escucho muchas pinches risas Pero creo que está lejos Olvídalo No sale Ay, cuándo pichada Leí para abrir Tanto No, no lo hará nada. ¡Muchas malas que no puedo hacer nada! ¿Qué? 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 Esto obviamente lo van a ver traducido. ¿Qué? 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 ¡No manches! ¿Se fue el final? Dios Ok banda, nos pasamos Al parecer ya nos pasamos el juego Solamente tiene 5 noches Y eso yo no lo sabía Por alguna razón Salió Puppet ¿Por qué? No sé, hablaba que era su hermano ¿Qué estaba haciendo ahí? No sé Obviamente todo lo que estaba diciendo Puppet Uy, perdón, toqué el micrófono Todo lo que estaba diciendo Puppet Lo estuve traduciendo Vamos a probar Un poquito de la De la Custom Night O sea, jugar 20-20 Porque como ya no está El 6 y el 7 Pues Vamos a ver a cómo Cómo nos va A ver 20 20-20-20 20-20 Y si mejor jugamos el 10-10 Hagamos una cosa Vamos a jugar el 10 10 Y por qué Y dirán ustedes Pero si dijiste Es que el 20 Yo sé lo que dije Pero Así hago un tercer video Y Así se suscriben Ustedes Entre Más comentarios Y más like Que vean En este video Voy a jugar El 20-20 Por lo mientras Voy a jugar A la mitad Así para que el video No salga tan corto Ya que como no está El 5 Ni el 6 Ni el 7 Pues Vamos a jugar 10 y 10 Ok 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 No sé No sé si en La noche 5 La noche 5 También No sé en qué Nivel están No sé si me entiendan Pero Vamos a ver Cómo nos va Aún así Veo que este Pero es muy Les agrada mucho Estuvimos Unas visitas Muy considerables Así que Voy a traer más Juegos de Snap O Algunos otros Juegos de Terror Así Chidos Para que no se me Burra Se me burra Hostias Esta madre Hostias Ok 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 ¡Ah, espérame! ¡Ay! ¡Ah, espérame, espérame! ¡Ah, espérame! ¡Ay! Ok, ok Imagínense, esto es 10 y 10 Esto es 10 y 10 Imagínense el 2020, así que si veo apoyo en este video, casi 1000 o 1500 me gusta y artísimos comentarios el 2020, 2020, pongan eso 2020 y yo voy a jugar 2020. Ok, esta va a ser la segunda partida porque si porque estoy hablando pues me está muy feo espero que mi micrófono esté grabando bien porque a veces me puede salir muy mal la jugada ok, ok, ok ok, ok, ok me quedo calladito porque tengo que estar con esta banda no me apuren no me apuren no me apuren no me apuren ok, ok ok, 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 ok ok, ok, ok uy uy pero no no me apuren vale madre ti, 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 ti ¿Por qué? O sea si a veces es un bug, esto es un bug, esto es un bug, esto es un bug, no puedo quitarme de ahí Ok, voy a quedarme así, banda No puedo hacer nada Se ha olvidado este pinche Ok, ya ¿Cómo es posible que Si ya estaba tocando la ventana Ok, último intento Ok, ok Ya se movió Tengo que mover tanto mi teclado Porque debo de saber Aquí está ya, aquí está aladísimo Ok, ok Uy Tengo que cerrar todavía Ok, ok Ok, ahora sí cerró Ok 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 ¡Gol Pichu, chica! solamente hay que mirar a Fozzi ahorita, hay que mirar a Fozzi y mirar esto obviamente, esto, para saber ya voy a mirar esta cámara para tener más o menos un tanteo ¡Ay, iba a abrirla allí! voy a estar cerrada ok, 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 las tres ok, les he cerrado el juego, tiempo ok, 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 ok ay, como que cuatro, como que cuatro, se tenía como cuarenta y uno ya valió madre, ya se tenía cuarenta y uno ya, ya se tenía cuarenta y uno bueno, bueno banda, ay no, te me faltan los, el truco da, sí, 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 me dijeron uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 y ¿qué? siete así, uno, nueve, ocho, siete ok wow, que sorpresa ok la verdad no sé que tenía que salir dice esta es una sorpresa que todos conocen la verdad no sé qué sorpresa la verdad y estoy cuando la versión más reciente del juego de este fan game así que no sé no sé pero bueno este antes de despedir el vídeo pues vamos a ver un poquito de los extras porque tiene esto no me lo había esto no lo había no me había fijado o sea sí pero no sabía que era así lo que más bien lo que quiero es ok ok aunque está muy chido está muy chido pero no avisa no avisa bueno manda muchas gracias por ver el vídeo y te agradezco mucho que este este vídeo tuviera un poco más de apoyo como dije esta estaré subiendo un vídeo más seguidos en este canal y por favor apoyen mis otros canales que es mister ruizna y cover ruizna y sigan mi todas mis redes sociales que solamente tengo una que es twitter que es bueno nuestro interés x que es ruizna 0 y en mis discos por favor sin nada sin nada más que decir banda me despido nos vemos en el próximo vídeo adiós